compradores aquí en el área de fontana les tengo esta preciosa casa hermosa casa en fontana cerquita de todo esta cocina ya está listica tiene su comedor comedor formal tiene su sala bien grande tiene tres recámaras tiene dos baños está bien grande bien bonita tiene pisos duros aquí no hay alfombra ni carpeta miren esa yarda tan bonita para disfrutar con toda la familia tiene su patio bien rico para el barbecue si quieres ver esta casa aquí en fontana si quieres ver más casas en rialto en ontario en riverside en corona dame una llamada mi nombre es juan pablo mi teléfono del área 9 51 3 10 35 0 5 9 51 3 10 35 0 5 tenemos préstamos del gobierno federal y el gobierno de california que les ayudan con el entre no pague más renta no pague más renta le está saliendo más caro botar el dinero y pagarle la casa a otra persona empieza a pagar tu propia casa